Aquí estoy en el centro recreativo La Ensenada Y hoy primero de enero están celebrando el año nuevo Y aquí está su propietario, Amilcar Rodríguez Gracias, gracias, aquí estamos a la orden Está bueno Y aquí está la entrada Está la entrada El lugar aquí bonito para que vengan a divertirse Hay bastante espacio donde estar sentado bajo la sombra Miren qué bonito Aquí hay espacio por todo esto El lugar donde sentarse para estar tranquilos Con familia Pueden pasar divertido en la piscina Tomarse su cervecita Toño Con precios módicos Hay piscina para niños Hay bastante espacio donde sentarse Y se pasa bien Toño aquí Piscina para niños, miren Piscina para los adultos Hay un lugar donde sentarse Y si La plaza de estar Este es el lugar donde sentarse Yes Y si That lo suena En la Ensenada Pasándola bien El primero de enero Estamos enero Estás enlace Ven aquí Está buena la verdad Bien